Hola que tal amiguitos del servidor de youtube, el día de hoy les traigo un video que les va a encantar, que les va a fascinar y bueno, en este video te traigo una solución que te va a encantar a muchos de nosotros se nos ha perdido, extraviado o incluso en los peores de los casos nos han robado el celular nuestro equipo de teléfono que nos sirve día a día para mandar whatsapp, para mensajear en facebook, para andar checando el instagram, etc bien, el día de hoy si tu lo perdiste, si tu lo extraviaste, si te lo robaron te voy a mostrar en este video como puedes localizar tu teléfono aunque este ya sea apagado o prendido ok, para ver exactamente donde esta, yo aqui tengo mi teléfono el cual pues esta cargando en estos momentos esta aqui en mi casa, si esta aqui en casa voy a darles el ejemplo, no importa que el teléfono este apagado, si no tiene la pila aqui lo importante es que tu teléfono este logueado o registrado en gmail porque? porque al estar registrado en gmail nosotros vamos a ingresar a una pagina desde nuestra computadora donde nos va a encontrar el teléfono por medio de google maps asi como lo escucharon, por google maps y es una pagina que tengo aqui, vamos a entrar a la pagina aqui ingresamos a la pagina, aqui esta, se las voy a dejar en la descripcion del video si? tienen que estar registrados en gmail en su computadora y en su celular como ven este es el modelo de mi teléfono aqui presente ok y nos pone vista por ultima vez hace 4 horas a través de cronología de maps osea que aqui pues me esta me esta monitoreando esta pagina me esta monitoreando lo que es mi teléfono bien tenemos aqui algunas opciones este es el email si? tenemos registrado en gmail 27 de abril del 2019 y visto por ultima vez el 31 de agosto del 2019 osea el dia de hoy pues asi bien si tu teléfono esta prendido puedes escoger las siguientes opciones reproducir sonido el dispositivo sonara durante 5 minutos aunque este en silencio le podemos dar ahi y nos pone ahi que esta conectando vale y el teléfono empezara a sonar obviamente mi teléfono esta apagado y por eso es que no suena bien podemos bloquear el dispositivo aqui no es recomendado porque obviamente bloquea osea este servidor bloquea todo el dispositivo aqui obviamente nos pone todo nos pone todo el mapa aqui de de mexico para ver donde esta entonces nuestro teléfono aqui esta ubicado en la Ciudad de México en este puntito si tu bloqueas el dispositivo nos pone aqui bloquea el dispositivo y cierra sesión en tu cuenta de google tambien puedes mostrar un mensaje o un numero de teléfono en la pantalla de bloqueo aun puedes localizar el dispositivo y nos pone aqui tambien borrar los datos del dispositivo estas dos no son opcionales sino mas bien la primera si tu teléfono lo tienes en casa y no sabes donde esta y esta prendido tomas esta opcion aqui y automáticamente pues empezara a sonar ok entonces nosotros vamos a ubicarnos aqui en el mapa si es que nuestro teléfono no lo han robado por malas circunstancias de la vida ok aqui nos muestra que el teléfono esta en la Ciudad de México le vamos a picar ahi y nos va a direccionar directamente aqui a google maps y nos va a mostrar donde esta ubicado aqui por ejemplo nos pone pues una ciudad aqui que esta este seria el lugar donde esta nuestro teléfono y dice 6 minutos osea que el teléfono esta 6 minutos obviamente esta aqui mi teléfono esta en esta casa que esta es mi casa ok entonces este es el puntito azul que nos muestra el teléfono si podemos bajar ahi y bueno mi teléfono esta ahi entonces el teléfono tambien si el teléfono esta en movimiento este puntito azul que es su celular se estará moviendo por el cuadrante hacia donde va de acuerdo entonces como mi teléfono esta aqui en mi domicilio pues obviamente esta ahi entonces es la forma completamente sencilla de poder ver donde esta tu teléfono ok lo podemos checar en el modo satelite para hacer un pues un acercamiento un poco mas visual ok si es que como ya les digo si el teléfono esta en movimiento entonces el punto azul se empezara a mover y hasta que se quede quieto en un cierto lado pues se vera no entonces asi es como podemos localizar nuestro teléfono por ciertas circunstancias de la vida que no lo hayan robado que se nos haya extraviado de igual manera ya les digo lo primordial o lo mas esencial es que no importa si el teléfono esta apagado o prendido lo importante es que tiene que estar registrado en google por ejemplo si tu entras en google en tu cuenta de google si desde tu computadora obviamente va a tener que estar logueado ahi a tu celular ok aqui nos muestra este es el punto obviamente me lo esta mostrando porque el teléfono el teléfono ahorita en este momento lo tengo aqui a mi lado si pero si su teléfono esta extraviado por otro lado entonces se veia donde esta osea la ubicacion de donde esta y obviamente puedes ir por el si porque pues ya vemos que en los casos pues hay gente malvada que nos hace de las suyas y pues ya no lo regresa asi que esta pagina me sirvio la otra vez que tuve mi teléfono extraviado la verdad que pues muy bueno muy bueno muy bueno lo esencial es que reproduzcan el sonido si el teléfono esta prendido reproduzcan el sonido y empezara a sonar tu 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 empezara a sonar y listo como ven aquí yo estoy asociado con mi cuenta de google si y pues bueno eso seria todo asi que chicos si te gusto este video te funciono dejamelo en los comentarios dale un like apoyame suscribiendote a este canal porque vamos a tener mas tutoriales muy pero muy buenos asi que chicos yo me despido sin mas yo soy el señor youtube espero que ese teléfono que hayas perdido que te hayan robado lo hayas encontrado y pues mil gracias por esperarme a subir estos videos y estaré mas en contacto con ustedes dejaré mis redes sociales aqui abajo en la descripción del video nos vemos adios